hola hola chicas y chicos bienvenidos a su canal el día de hoy les traigo nuevamente la sección de recreando diseños de mis suscriptoras o diseños que ellas descargan de la web aquí en la parte de abajo les voy a estar dejando la imagen que voy a estar recreando el día de hoy estas uñitas me las pidió que las recreara mi hermosa amiguita luisa como pueden observar voy a pasar a utilizar este cover nude blush de la línea de mia secret y también si pueden ver ya tengo realizada una base previamente de acrílico cristal ya que vamos a estar trabajando un alargamiento de almendra o una técnica de reversa aplicó una perla mediana en el borde libre está aproximadamente como de un largo número 2 esta técnica de reversa o el alargamiento de almendra como ustedes lo conozcan la aplicó esa perlita y empiezo a darle esa forma como que de una almendrita aplicó una segunda perla mediana pero ya un poco más húmeda para que me dé el tiempo de unirla con la primera que aplicamos y sobre todo para que me dé el tiempo de poder sellar el área de cutícula recuerden muy importante que dejen las anclas de tensión a la misma altura para que se vea un francés mucho más bonito más estético y más fino ya que si dejamos las anclas de tensión una un poco más alta y la otra un poco más abajo el diseño ya no se va a ver para nada bonito se va a ver un poquito como que descuadrado aplique una perlita más solamente para unir ambas líneas y aquí ya como pueden observar ya terminé de realizar todas las alargamientos de almendra y voy a estar utilizando esta lima de mía secret que es una 150 y voy a pasar a perfeccionar mis almendras yo lo hago de esta manera para que me queden muchísimo más derechitas para que se vean más bonitas ojo no estoy formando la almendra completa solamente le estoy dando forma por eso desde que paso la lima un poco alrededor si pueden observar y en punta como que giro la lima para que me quede esa forma ovaladita aquí ya terminé de hacerlo con todas las uñas y voy a pasar a limpiar con sanitizante en la imagen se muestra como que tiene mini cola de sirena y glitter holográfico pero yo no lo tenía así que pase a utilizar esta mezclita que es este trae mini cola de sirena y glitter tornasol y trae una que otra este ala de ángel pero están súper chiquitas así que pues no resaltan mucho pero pues son iridescentes pero en tono tornasol así que pues no se asemeja tanto al diseño pero quise aplicarlo para que se viera un poquito como que más acorde a la imagen después de aplicarlo indistintamente voy a pasar a utilizar estos fimos son unas pequeñas frutitas es limón naranja y toronja creo voy a empezar a aplicarlos en la uña del dedo índice tenía dos mitades una que es de naranja no perdón de limón y la otra que es de una toronja o naranja creo no creo que si es toronja en la uña del dedo medio voy a estar aplicando una toronjita completa y voy a aplicar la mitad de un limón aunque la verdad ya no sé ni qué limón ni qué nada porque bueno imagino que es en un limón verde un limón amarillo porque la verdad yo los veo casi iguales pero pues no sé ustedes díganme si tienen algún este nombre diferente pero en la uña del dedo anular voy a estar aplicando una naranja y también voy a aplicar este otra mitad de una toronja este diseño la verdad me gustó muchísimo me llamó muchísimo la atención es un diseño muy sutil la verdad no está para nada cargados está súper sencillo de realizar súper fácil la verdad que normalmente yo tardo 40 minutos en grabar y en esta ocasión demorece a lo mucho 20 minutos la verdad es un diseño súper práctico y súper fácil de realizarlo después de que terminé aplicar los filmos humedezco la superficie o mejor dicho solamente donde está el acrílico cristal lo humedezco perfectamente bien para evitar que se hagan burbujas y para que queden partes blanquecinas ahora voy a empezar a encapsular ojo solamente voy a encapsular el acrílico donde está el acrílico cristal no voy a no voy a encapsular donde realizamos el alargamiento de almendras porque si ustedes pueden observar mis almendras ya tienen el grosor necesario aparte ya les he comentado el porque yo doy el grosor no me gusta encapsular los cover ni el acrílico blanco el cover siento como que se hace un poquito nejo como que cambia un poquito su tonalidad pero pues obviamente va en cuestión de gustos hay personas que si les gusta hacerlo y es muy este muy respetable pero pues en mi caso a mí no me gusta por eso solamente encapsule punta aquí como pueden observar ya terminé de limar y de pulir y ya solamente voy a aplicar mi finish gel ya que es toda la decoración que lleva este diseño yo estoy utilizando el de la línea de gemme y el pincel que estuve utilizando en esta aplicación es de la línea de coco es un número 10 de cerdas cortas por si alguno de ustedes les llegara a interesar pueden pasar a buscarlo en el sitio web oficial de coco niles que es su página de facebook pueden pasar a pedir informes ya que con la chica que yo compro los productos de coco o mejor dicho solamente el pincel ella no hace envíos ahora también un dato muy importante recuerden que cuando manejamos transparencias en las uñas hay que aplicar el finish por la parte de abajo para que las uñas se vean completamente cristalinas y tengan un brillo muy bonito aquí ustedes pueden ver que se ven súper cristalinas no se ven para nada sucias por la parte de abajo esto nos va a ayudar que si se nos pega algún polvo alguna mugre es va a ser muy fácil retirarlo y van a seguir conservando su transparencia después de curarlo por 60 segundos voy a aplicar aceite de cutícula voy a dar un ligero masajito y pues así queda este diseño hermoso espero que te haya gustado si te gustó déjamelo saber en los comentarios y sin más nada que decirle nos vemos en el próximo vídeo y que tengan un maravilloso fin de semana bye